Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vai! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vaí! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vaí! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Vamos! ¡Gracias!